Queridos integrantes de las satánicas hechas, llamada la banda de Taravos de Cascana. Cascana está endemoniado. Tiene ladillas. ¿Qué hacéis en su secta, que es demonía? A huir del Cascana sólo os va a llevar hasta la perdición, la grifo y la maldición. Huir de él todavía estáis a tiempo. Porque es frigo, hermano, de Lucifer. Lo veis cuando se acerca al Cascana, el humo de grifa le rotea, le rotea y os impregna. Y es pecado, tenéis que reconduciros al buen camino. Abandonar al Cascana será vuestra perdición. A. 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 ¡Ah!